Declaraciones del presidente Martín Vizcarra tras concluir la reunión con los gobernadores regionales de la macro región del sur. De la mancomunidad, macro regional del sur que están presentes, a los cuales agradecemos por haber tenido la iniciativa de fomentar esta reunión. También hemos tenido la intervención de parte del primer ministro. Hemos escuchado también a los alcaldes. Ha hablado y ha participado el alcalde provincial de Islay, los alcaldes de Cocachacra, de Matarani, de Mejía y de Punt de Bombón. Y hemos escuchado con amplitud cuál es su posición. Una posición clara en representación de su población que ellos manifiestan que no están de acuerdo con esta actividad minera porque está contrapuesta con su principal actividad que es la agricultura. Y ven un alto riesgo de afectación. Hemos escuchado. Y eso es lo más importante de esta reunión. Que los he escuchado junto con los cinco ministros y el premier que me acompaña. Pero también ellos han escuchado cuál es la posición del gobierno de cumplir los procedimientos administrativos que corresponden. Y lo que hemos quedado al final es que como hay un documento y un proceso que ha iniciado el gobierno regional de Arequipa a través de un sustento técnico y legal de un proceso de revisión que va a ser fundamentado y ampliado con documentación que se tiene y que van a alcanzar al Ministerio de Energía y Minas para que lo evalúen, lo ponderen y en función de ello tomar la decisión que corresponda. La decisión más adecuada que corresponda en función de los argumentos que han presentado. Esperamos que en el transcurso de la siguiente semana ya tengamos la evaluación que va a ser el Ministerio de Energía y Minas del sustento que se ha presentado y podamos retornar nuevamente con el análisis técnico, jurídico, encontrando una solución integral al problema. Así que esto ha sido una valiosa oportunidad de escucharnos, de escuchar los planteamientos, los sentimientos, las posiciones y en función de ellos hacer el esfuerzo de encontrar una solución que tiene que estar enmarcado en la ley y que en función de los procedimientos que ya se han iniciado esperamos tener definiciones la próxima semana. Así que consideramos que ha sido positivo, ha sido una reunión muy adecuada de respeto de todo lo que hemos estado presentes y esperemos, como hemos dicho, que mientras que se revisa la información que ha presentado el gobierno regional tratemos de calmar los ánimos, de serenar la situación. Hemos dicho que nosotros, el personal policial que está presente para garantizar el tránsito de la Panamericana Sur no tendríamos ningún problema en retirarlo para calmar los ánimos de todos, que vuelva la tranquilidad mientras que el Ministerio está haciendo la evaluación de la documentación que se ha presentado. ¿La documentación es en torno al estudio de impacto ambiental o a qué punto referentes del proyecto de la María? No, está en función del proceso de revisión que se ha presentado a la licencia y que ya está en trámite en el Ministerio de Energía. ¿Cuánto tiempo va a demorar esa revisión? Hemos visto que a pesar que los plazos para revisar son más extendidos, dada la importancia del tema, estamos haciendo el esfuerzo de que se pronuncie y tener una respuesta en el transcurso de las próximas semanas. Señor Presidente, ¿por qué no baja usted al Valle de Tambo, se pregunta a los pobladores y la población quiere la cancelación del proyecto de la María? Hay la voluntad de ir a... Pero queremos ver y tener la solución en función del análisis que se va a hacer. Estamos coordinando para encontrar la alternativa que, en función del respeto de la ley, permite encontrar una solución y crear problemas. ¿Y el paro se mantiene el presidente o no ha permitido que...? No, obviamente las autoridades no pueden tomar una decisión al respecto porque esa es una decisión de la propia población. Pero la exhortación es de que, dado que este está en un proceso de análisis de la información, del pedido técnico y legal que se ha hecho, lo que creemos todos, que lo recomendable, es que se busque la armonía para evitar cualquier tipo de enfrentamiento en este proceso en el cual el ministerio... ¿Cuánto evitaría la policía, señor presidente? Sí, eso lo vamos a evaluar y vamos a tomar la decisión en función de lo que tenemos. Muchas gracias. Palabras del gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres. Nos hemos reunido con los gobernadores y después con los alcaldes del Valle de Tamo y de la provincia de Islay. Uno de los... de la conversación con los gobernadores ya se ha tendido a generar una nueva ley de minería, como usted ha indicado, porque esa ley de minería de Bill 993 está caducada, tal como indican los gobernadores. Entonces se inicia, presidente, conjuntamente con el Ejecutivo, una nueva ley de la minería. Eso es uno de los acuerdos que hemos llegado. Es más, nosotros como Bancomunidad del Sur, el 14 de agosto estamos presentando el primer borrador, el cual tiene que ser socializado, tiene que ser discutido con sus ministerios. Exijo desde Arequipa una nueva ley de minería. Ese es un primer punto. Porque coincidentemente en pueblos como Apurima, Cajamarca, hay varios conflictos. Tengo entendido porque existe una mala ley de minería, que está caducada, que le da más importancia a las mineras y no a la población. Y justamente en nuestros pueblos hay pobreza. Por eso se va a iniciar para la creación de una nueva ley de la minería y esperemos que el Congreso lo pueda aprobar. Segundo, hemos conversado con el alcalde y el presidente largamente. Los alcaldes ya han dado a conocer su punto de vista y ya han exigido por unanimidad, y el cual también yo también me ahuno a ellos la anulación de la licencia de construcción. El presidente ha indicado que no puede tomar esa decisión inmediata. Me ha indicado personalmente, presidente, que en una semana, y que en una semana va a ir al Valle de Tambo. Es lo que usted ha indicado. Y entonces nosotros, como gobierno regional, ya hemos presentado ya el recurso de revisión. Esperemos que los ministerios o sus técnicos lo evalúen. Lo único que queremos en Arequipa, en Valle de Tambo, es paz, vivir en armonía. Y lo esperamos la próxima semana, señor presidente. Ojalá venga con la solución del caso y podamos llegar a un buen puerto. ¿Se levanta la vuelta del gobernador? ¿Se levanta la vuelta del gobernador? Nosotros no manejamos la vuelta. Nosotros no manejamos la vuelta. ¿Se levanta el paro? No sabemos. ¿Se levanta la vuelta del gobernador? Para, precisamente, en ese tiempo, facilitar las condiciones adecuadas para que pueda tramitarse el recurso de revisión. Entonces, es lo que vamos a ver. Entonces, es lo que vamos a hacer. Y en el tema, los gobernadores, en su participación, han tenido el planteamiento de manifestar que se necesita actualizar la ley de minería. Y, obviamente, ellos van a tramitar un proyecto de ley. Nosotros también creemos que, en algunos aspectos, esta ley de minería ya está desfasada. Y, entonces, vamos a hacer el esfuerzo también de revisar el trabajo que hagan ellos para verlo, ¿no? Pero, finalmente, es un tema que corresponde al Congreso. Muchas gracias. Gracias. Fueron las declaraciones del presidente Martín Vizcarra tras la reunión con los gobernadores de la macro región del sur. Se ha anunciado una revisión por parte de las autoridades de Arequipa al proyecto, a la licencia de construcción del proyecto Tía María. Y el anuncio, además, de conversaciones tras esta reunión. Esa es la información de Arequipa. Regresamos con ustedes. Gracias, Franco Mesa. Tenemos suerte. Nuestros invitados han llegado a tiempo, a pesar del intenso, intenso, endemoniado tráfico que hoy ha afectado buena parte de la ciudad y, bueno, esta zona de Santa Beatriz. Le damos la bienvenida al congresista Juan Cheput de La Bancada. Contigo, gracias, congresista. Gracias a ti, Enrique. Por estar con nosotros. Lo primero, un tema que, por supuesto, tiene mucho que ver con usted. Hoy el Pleno del Congreso ha aprobado denunciar constitucionalmente a el exfiscal de la Nación, Pedro Chavarri. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Usted, por supuesto, fue el titular del primer informe, en realidad, de denuncia constitucional que se presentó en el Parlamento contra Chavarri. Es un avance, pero no me encuentro satisfecho. ¿Por qué? Porque yo estoy de acuerdo con lo planteado por mis colegas Horacio Pacori, Gino Costa y Marco Arana, en el sentido de que esto se ha tenido que ampliar hasta la suspensión. Era absolutamente pertinente plantear también la suspensión para que de esa manera hubiera un mejor desarrollo del proceso contra el doctor Chavarri. Y hay antecedentes, en el sentido que el Congreso puede suspender al funcionario cuando se encuentre un causal, sea para juicio o antejuicio político. Y en este caso, cuando estamos hablando de que el señor ha sido por encubrimiento, sancionado por encubrimiento directo, pues simplemente cabía la posibilidad de que sea suspendido. Y no olvidemos de que en estos momentos no tenemos Consejo Nacional de la Magistratura. Y la Junta Nacional de Justicia todavía no entra en operaciones porque ni siquiera se ha definido a sus miembros. Así que los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos van a seguir... Van a seguir, claro. Porque ellos se van a lavar las manos y van a decir, esto le corresponde constitucionalmente al Consejo Nacional de la Magistratura. Y yo creo que lo pertinente era que se hubiera votado a favor de eso. Hubo un debate que llegó a tener algunos matices altisonantes, pero al final, lamentablemente, por muy pocos votos se impidió la suspensión del señor Chavarri. Eso es lo que me deja a mí insatisfecho. Muy bien. Por muy pocos votos también se evitó el retorno de Kenji Fujimori y los otros dos congresistas de los Avengers, de la bancada de Cambio 21, fue 42-39. ¿Esto adelanta de alguna manera lo que podría ser la dinámica de las elecciones de la mesa directiva? ¿Van a ser ajustadas en todo caso? Así es. Todas las votaciones del día de hoy, eminentemente políticas, las que han tenido que ver con la cuestión previa, lo de Kenji Fujimori y la destitución del juez Chavarri, está absolutamente marcado. Un bloque fujimorista, en el cual ellos están ganando de un total de 80 por 42 votos, 41 votos, un grupo de abstenciones que creo que pueden definir el curso del debate en cualquier momento. Eso podría ser el espejo de lo que podría pasar, o el reflejo de lo que podría pasar el día sábado, cuando se elija la mesa directiva. En este mismo instante, yo he privilegiado, por respeto a tu persona y al canal, mi presencia acá. Creo que tengo que honrar mi presencia. Hay conversaciones entre varias agrupaciones políticas para definir ya una candidatura. Hoy día hemos tenido reunión con la bancada de Fuerza Popular. También nos estamos reuniendo con Víctor Andrés García Belaunde. Tengo entendido que podría surgir, según lo que conversé con Richard Acuña, la candidatura de Marisol Espinosa. Esto es parte ya del proceso final que se tiene que definir mañana a las 11 y 59 de la noche como máximo. Entonces, yo creo que mañana va a ser un día muy complejo para nosotros, porque por un lado tenemos que sacar adelante el tema de la inmunidad parlamentaria y lo que queda de paridad, que ya está para el voto. Y en paralelo, que se concrete la lista que va a competir con la lista fujimorista que encabeza Pedro Lechea. Pedro Lechea es la lista fujimorista. Así es. En los trascendidos de vicepresidencias ocupadas por la señora Aramayo y la señora Beteta, ¿es una broma? No. ¿O por ahí va a ir el tema? Como consecuencia de la reunión que hemos tenido hoy día, que ya es oficial, institucional, con la vaca, contigo, a la cabeza va Pedro Lechea. En la primera vicepresidencia iría Karina Beteta. La segunda y la tercera vicepresidencia pueden ser sujetos de algún tipo de conversación. Entonces, sí es cierto lo de Karina... La señora Beteta, de primera vicepresidenta, con todo el respeto, bueno, no da un mensaje en todo caso conciliador, ¿no? De ir, digamos, hacia el centro, de robar votos no fujimoristas. Bueno, yo he decidido ser absolutamente respetuoso de todos mis colegas. Las discrepancias que puedo tener con ellos las estoy diciendo en las reuniones que tenemos. Ellos saben perfectamente lo que yo puedo pensar. Y en todo caso hay que esperar quién, si nosotros podemos acompañar esa fórmula, porque no hemos tomado todavía una decisión como bancada, o nos enfrentamos desde la otra orilla, que también es una posibilidad. Ah, ¿ustedes podrían acompañar esa fórmula? Lo que sucede es que yo no puedo adelantar una posición que va a corresponder a toda la bancada. En ese sentido estoy siendo absolutamente objetivo. Lo creería de su colega Eresi, pero me parece difícil que ese sapo se lo vaya a tragar Juan Cheput. Compartir mesa directiva con Carina Beteta, eso sería digno de la antología. Yo he sido absolutamente claro al interior de mi bancada, y lo repito delante tuyo, Quique, mi posición es ir con Víctor Andrés García Belaúnd. Yo voy a hacer el mayor de los esfuerzos con mis colegas y con otras bancadas para que esa posición sea la que triunfe. Mis colegas que entrevistaron a Víctor Andrés García Belaúnd esta mañana en Radio Nacional me comentaban que lo vieron un poco apagado. ¿No han avanzado muy bien las conversaciones o sencillamente era una mañana difícil, de repente? No, la verdad es que nosotros estamos con un trajín bien intenso, imparable. Me refiero a Víctor Andrés. Sí, y Víctor Andrés, yo he estado, el día de hoy más bien lo he visto con el estado de ánimo dispuesto a dar la lucha. Obviamente si no se dan las condiciones será otra la persona que encabece la lista opositora. Es algo que mañana discutiré con mi bancada a las 9 y 30 de la mañana. Pero en este mismo instante, como te señalaba, hay una serie de conversaciones entre grupos políticos para optar por una fórmula que se enfrente a la del Fujimori. Ahora, vas a la Berri, va a Vitocho, van las dos listas y murieron. Evidentemente la idea es presentar una sola lista de oposición. Que surjan tres listas es ir al suicidio. Pues ahí ya habría un claro ganador. Solamente con sus votos el Fujimori no ganaría, porque son 54. Eso en el supuesto que vayan tres listas. Si van dos, obviamente la situación se complica. Ahora, en relación a lo que tú has visto en las votaciones del día de hoy, yo creo que eso ya permite inferir cómo va a ser el resultado final. Ahora, en lo personal, yo le he manifestado a mis amigos del Fujimorismo que es importante que ellos dejen la mesa. O sea, no se puede concebir un año más de enfrentamientos. Ellos han sido en gran parte responsables de algunos problemas. También el gobierno, lo quiero subrayar, porque si en ese tramo final nosotros estamos legislando y a la vez en periodo electoral, es por exigencia del gobierno. ¿Víctor Andrés sería la lista de centro? ¿Siempre Salaverri la antifujimorista? Mira, en este momento se tiene que definir una sola candidatura entre Daniel y Víctor Andrés. Daniel Salaverri y Víctor Andrés García de la Hunde. U otra persona que surja allí que podría ser Marisol. Ahora, en el Fujimorismo se van a cortar las venas, literalmente, creo, antes que salga Salaverri relecto. O sea, el grado de tensión que se puede medir. El pleno, estos últimos plenos han sido el de ayer o ha sido de antología. Es una cosa que tiene que evaluar Daniel. Daniel sabe perfectamente que su persistencia puede significar que este clima de enfrentamientos permanezca en el tiempo y eso podría ser contraproducente para la misma gobernanza en el Parlamento. Literalmente, Salaverri ha sabido qué botón tocar para sacarlos de quicio, que era el botón de cortarte el audio cuando estás hablando. En el caso de Rosa Bartra, cuando le cede la palabra a Velázquez, que en eso fue realmente para los anales, pero también a Luz Salgado. Los ves a los Fujimoristas así con la viada. Que termine, por favor, o sea, realmente ha jugado a destrozarle los nervios. Y hay mucha gente que le gusta eso, ojo, Juan Cheputa. O sea, hay mucha gente que también... Yo no estoy en contra de eso, mirad. Evidentemente, esta no es una elección abierta, democrática, pero hay mucha gente que acompaña a esa... Servidor permanente de la política de hace muchos años, y en mi caso, que hago política de hace años. Yo en ese sentido tengo que reconocer que el poder, si no lo usas, te desgasta. Y en ese caso, Daniel Salaverri ha sabido hacer ejercicio del poder. O sea, tener a un presidente del Congreso, a un funcionario, a un ministro, lo que sea, que no ejerce el poder, puede simplemente condenar al desorden el país. Y en ese sentido, algunas actitudes han sido cuestionables. No lo niego. Por ejemplo, yo respaldé la moción de censura cuando se trataba del tema reglamentario. No permitir que la cuestión previa presentada por Guillermo y Violeta siguiera un curso, eso me pareció un exceso que merecía la censura. Y bien censurado iba a estar Daniel Salaverri. Solo que se retrotrajo, pidió disculpas, y nosotros retiramos la moción de censura. No se puede permitir que se vaya en contra del reglamento. Pero las otras opciones, ya eminente en políticas, el enfrentamiento con la bancada, eso simplemente denota cómo es el enfrentamiento. ¿Cuál sería la agenda que tendría que marcar de aquí en adelante? Esperamos que se supone que el viernes se apruebe una versión de las reformas políticas. Yo creo que mañana solamente queda una parte de la paridad presentarlo para el voto y la inmunidad. Pero en la inmunidad ustedes no van a retroceder. El Congreso no va a retroceder. No, es que no encuentro yo razón. Y el gobierno, el presidente de la República, tiene que entender que no puede seguir sobreactuando como hoy con los alcaldes en relación al enfrentamiento con el Congreso. Y también tiene que entender la tremenda inconsistencia que hay entre, por un lado, tener a los cuellos blancos lo que está sucediendo con jueces, con fiscales, con la fuga dinostrosa, y querer entregar al Poder Judicial lo que significa la pérdida de inmunidad. Es un sinsentido. La pérdida de inmunidad, cuando nos comparan que en otros países los congresistas no tienen inmunidad, está en manos de la Corte Suprema, son países institucionalizados, cosa de la cual no podemos hablar en el Perú. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con la posición política de que no se le puede entregar la administración de la inmunidad parlamentaria a la Corte Suprema. ¿Y el Congreso, el Ejecutivo, va a encajar ese golpe? Bueno, más que encajar un golpe, tiene que ser reflexivo, racional y entender que ellos no pueden cuestionar, no pueden hacer cuestión de confianza sobre la esencia, porque eso no existe en la Constitución. Y tienen que entender que tampoco se puede mutilar al Parlamento de su derecho a legislar. Alejándonos para ir terminando, alejándonos un poco ya del Congreso. ¿Ha hecho bien o mal el presidente Martín Vizcarra al ir a dialogar con el señor Cáceres Gica a propósito del proyecto? Bueno, bien por la actitud que demuestra de que quiere solucionar problemas, pero revela también una gran debilidad institucional, que no hay ministros. Y eso quiero dejarlo bien claro. El presidente de la República no puede convertirse en la última instancia, pues todo el mundo va a querer acudir a él. Él tiene diferentes intermediarios, parlamentarios, congresistas de otras bancadas, ministros y presidente del Consejo de Ministros. Inclusive el Comité de Gestión de Riesgos de la PCM. Si cualquiera que está inmerso en un problema llega de frente al presidente, eso va a ser un estímulo para que los conflictos se reproduzcan a nivel nacional. Bien por la actitud, mal por el impacto político que va a tener esa decisión. Muy bien, muchas gracias Juan Cheput por lo liberamos para que vaya usted a hacer política, que es lo que le gusta hacer detrás de cámaras. Le gusta estar acá también, ¿eh? Detrás de cámaras. Oiga, a propósito de eso, yo sí no estoy de acuerdo con el tipo de renuncia que tuvo Janet Sánchez. Usted sabe que hacer política, lo que hizo del Solar es hacer política, ¿o no? Llamarle y decir a una congresista suya, oye, este, piénsalo, mira... Ah, no, yo ahí tengo una discrepancia. ¿Por qué? Porque usted siempre defiende el hecho de hacer política como que eso no es una componente. Ahí Salvador se equivocó, porque Salvador no tiene los dos sombreros. Pues Salvador no tiene el sombrero de militante o simpatizante peruanos por el cambio y de presidente del Consejo de Ministros. En ese caso, estabas hablando de una decisión colectiva, no de un proyecto que haya presentado la señora Janet Sánchez, sino la decisión colectiva de una comisión, la de ética, que es independiente al igual que la subcomisión de acusaciones constitucionales. Si él hubiera tenido la oportunidad de conversar conmigo, con Gilbert, o con otro miembro cercano, o con Janet, o con Carlos Bruch, que tiene congresista parlamentaria, le hubiéramos dicho, no la llames, yo lo haré. ¿Me entiendes? Esa es la importancia de tener parlamentarios. Que cuando tú haces directamente una función que no te corresponde, por la delimitación constitucional existente, se genera lo que está pasando ahorita, que hay una moción de invitación. Obviamente yo voy a pedir que no se exagere, porque creo que no es para tanto, pero definitivamente cometí un error. Gracias, Juan Cheput. Ojalá, bueno, en fin, todas estas tratativas, digamos, lleguen, independientemente de quién sea el que se siente a la cabeza de esa mesa directiva, a darle al país una estabilidad política que definitivamente no ha tenido en estos dos años y medio. Así es. Indiscutiblemente. Y que se la merece. Gracias otra vez, colectista Juan Cheput, por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con el escritor Santiago Roncalino. Estamos en estos días que a mí me encantan por este lado, porque claro, es preciso para hacerle una encuesta a los televidentes. Prefieren que invitemos congresistas, prefieren que invitemos escritores, por supuesto, por la Feria del Libro. Vamos a darle la bienvenida a Santiago Rocagliolo. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Vamos, es, en fin, una muestra de la versatilidad de Santiago, el libro que está presentando en esta feria, que es Cómo conocí a las gemelas Piscicato. Ilustraciones fantásticas de Carmen García. En la portada tienen ustedes una muestra, pero dentro tienen otras muchas más. Y bueno, incursionas más de 10 años, dice el libro. Es para niños grandecitos. Este libro no es su primera experiencia con la literatura infantil. Y la primera pregunta, antes de entrar al argumento de sí del libro, es ¿por qué? ¿Por qué la literatura infantil? ¿Por dónde te nació esa vena? En realidad, yo no creo que escriba libros para niños. Para mí son novelas como las que hay para grandes, solamente que son más surrealistas, más delirantes, más extremas. Y sabes que mejor se las hace un editor de libros para niños que a uno de adultos. Pero no deja de ser una historia con muchos temas que puede entender un niño de 10 años, pero también que puede atraer a un adulto de cualquier edad, porque habla finalmente de dos niñas buscando su identidad, su lugar en el mundo. Habla de los misterios familiares. Es una historia con mucho misterio, incluso un poco gótica. Habla del mal y habla de temas que yo creo que son universales también de la literatura adulta. Estás hablando de grandes ejes, efectivamente. ¿Tienes influencias puntuales para cuando abordas un proyecto como este? En este caso, yo me inspiraba mucho, como pequeños homenajes en el libro, a autores de literatura infantil que yo leo como autores de literatura, como Neil Gaiman, que es un autor que explora mucho la oscuridad, como Roald Dahl, que es una especie de punk de la literatura infantil muy irreverente, como Lemony Snicket, que también me gusta mucho. Y esos son autores que leo siendo adulto y los disfruto. Y aquí hay mucha influencia de ellos. Dahl es efectivamente extraordinario. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Qué edades tienen? Tienen 11 y 8. O sea, son tus críticos perfectos para poder evaluar. Son mi focus group. Y son mis colaboradores también. Ellos han... Yo les voy a ir contando el cuento y ellos dicen qué les gusta, qué no les gusta, cómo pueden seguir. Escribir este cuento ha sido una manera de pasar tiempo con ellos también. Claro, fantástico. De jugar con ellos y los cuentos. Y por eso también me parece que es lo mismo que se podría hacer leyendo, que leerlo puede ser una bonita manera para que los padres y los hijos estén juntos. Eso es fundamental. Estaba pensando en que lo voy a leer con mi hija luego, pero... Lo que además te quería preguntar es, este tipo de libros, o sea, y ya hay, vamos a decir, un mercado también, ¿no? Que realmente, ya más allá de los clásicos de libros contemporáneos, que persuade a los niños a iniciarse en la lectura también. ¿Esto también está pensado por ahí? Como mercado hay más en la literatura para niños, porque los padres no leen, pero quieren que sus hijos lean. Fantástico. Así que... Y hay una gran... ¿no? Y los colegios, hay un gran... Yo voy mucho a colegios a promocionarlo, a hablar del cuento, porque... ¿Cómo haces una presentación de...? Son muy divertidas. Insisto en todo esto, porque como eres conocido como lector de novelas adultas, por decirlo de alguna manera, me llama mucho la atención. Son muy divertidas las presentaciones ante niños, porque no solamente puedes, sino que tienes que hacer el payaso profundamente, y saltar, y brincar, y decir tonterías, y todas esas cosas que no puedes hacer cuando presentas libros para adultos. Te permite hacer cosas, te permite jugar e imaginar, e incluso hacer el payaso, y eso es divertido, es muy divertido. Y además, los niños son un público muy brutalmente directo. Si no les gusta tu cuento, te dicen que es aburrido tu cuento, no tienen ningún tipo de diplomacia. Así que es un reto mantenerlos enganchados, mantenerlos atrapados. ¿Cómo va a ser la presentación en la feria? Vamos a presentarlo el 31 a las 4, en la sala Laura Riesco de la feria, con un gran amigo que es Gustavo Rodríguez. Claro que sí. Y bueno, supongo que vamos a tener niños y grandes, van a estar mis niños en el público, que es lo que más me gusta que ellos vean, que el cuento que ellos ayudaron a hacer se presenta, y bueno, vamos a firmar libros para el que quiera también. ¿Tienes más proyectos en cartera de literatura infantil? No, ahora mismo estoy en muchos proyectos que tienen que ver con guiones. Llevo un tiempo sin escribir novelas. Todos los días me digo que debería volver a escribir una novela, pero la estoy pasando tan bien. Hiciste la biografía del embajador este, que nos habías comentado como proyecto la última vez que estuviste por acá, que ha sido muy bien recibida. Sí. No sé si también se va a mover en la feria esa... Bueno, ya es un poco, ya tiene unos meses ese libro, más del año yo creo ese libro. Pero tuvo excelentes críticas, un personaje muy peculiar. Estoy en un momento de buscar cosas diferentes, de probar cosas diferentes, y escribir las memorias del embajador de Obama en España, del embajador de Estados Unidos que pone Obama en España, que además es un activista gay y un ejecutivo de Hollywood, te permite ver el mundo desde una mirada completamente diferente, ¿no? Fue una... Llevo dos o tres años tratando de aprender de nuevo lo que hago, de explorar nuevas cosas, de sorprenderme de nuevo con escribir y lo estoy disfrutando mucho. ¿El Perú te sorprende? No, el Perú en realidad... Bueno, me sorprende porque es mucho mejor que el que yo dejé. Me sorprende tener una feria del libro con 600 mil visitantes cada año. Me sorprende ir a colegios en lugares donde antes no había colegios, ir a buenos colegios públicos. Hace poco fui al Colegio de Alto Rendimiento de Ayacucho, un lugar donde los profesores eran Sendero Luminoso hace unas décadas. Así que me sorprenden muchas cosas buenas. Y las cosas que siguen malas son las de antes, no son sorprendentes. Pero estamos pasando un momento... Precisamente te quería preguntar por el tema de la política española. Hay dos temas que quisiera tocar. Uno es... Hablabas del embajador de Obama, que fue un personaje que rompió esquemas, efectivamente, activista gay y todo el rollo. Pero, de un lado, ¿cómo eso ha cambiado? O sea, eso en buena medida, los populismos de derecha, como el que representa a Trump. Y hay muchos ejemplos también en Europa. Acaba de entrar Boris Johnson al Reino Unido. Eso también, tú que ves un poquito toda esta situación desde fuera y desde Europa, ¿está retrocediendo ese impulso liberal, vamos a decirlo así, que se podía ver en los últimos años? Sí. ¿Retrocediendo de verdad? La Europa progre y rica y buena está muerta. Cada vez es más... Yo diría que ante la falta de un proyecto claro, la gente se refugia en la tribu. Nosotros somos muy ingleses, nosotros somos muy españoles o muy catalanes o muy... E incluso la tribu se va volviendo más pequeña, ¿no? Se puede volver... Primero es todos los extranjeros, africanos, luego son los europeos los que son demasiado extranjeros, luego son los de tu propio país... Impresionante que eso esté pasando en la Europa de la Unión Europea. Impresionante. Impresionante, pero tiene que ver con que para nosotros y para mí ellos viven muy bien, pero para saber que tú vives bien, tú no te comparas con los peruanos o con los africanos, no te comparas con tus padres. Y lo que es muy curioso y que nunca había pasado es que los europeos sienten que viven peor que sus padres y creen que sus hijos vivirán peor. Y en cambio los peruanos, que en realidad en promedio viven peor, sí sienten que ellos viven mejor que sus padres y que sus hijos en principio vivirán mejor. Esto es un fenómeno muy nuevo, ¿no? Perfecto. Santiago, muchas gracias por visitarnos esta noche. Mucha suerte con las gemelas Piscicato. Y bueno, esperamos el próximo proyecto con mucho interés. Gracias a Santiago Roncalielo. Nos vamos a trasladar de inmediato a Arequipa. Franco Mesa nos trae la información. Hemos tenido la oportunidad, primero que nada, de escuchar... Declaraciones del presidente Martín Vizcarra tras concluir la reunión con los gobernadores regionales de la macro región del sur. De la mancomunidad, macro regional del sur, que están presentes, a los cuales agradecemos por haber tenido la iniciativa de fomentar esta reunión. También hemos tenido la intervención de parte del primer ministro. Hemos escuchado también a los alcaldes. Ha hablado y ha participado el alcalde provincial de Islay. Hoy, los alcaldes de Cocachacra, de Matarani, de Mejía y de Punte Bombón. Y hemos escuchado con amplitud cuál es su posición. Una posición clara en representación de su población, que ellos manifiestan que no están de acuerdo con esta actividad minera porque está contrapuesta con su principal actividad, que es la agricultura, y ven un alto riesgo de afectación. Hemos escuchado. Y eso es lo más importante de esta reunión. Que los he escuchado, junto con los cinco ministros y el premier que me acompaña, pero también ellos han escuchado cuál es la posición del gobierno de cumplir los procedimientos administrativos que corresponden. Y lo que hemos quedado al final es que como hay un documento y un proceso que ha iniciado el gobierno regional de Arequipa a través de un sustento técnico y legal de un proceso de revisión que va a ser fundamentado y ampliado con documentación que se tiene y que van a alcanzar al Ministerio de Energía y Minas para que lo evalúen, lo ponderen, y en función de ello tomar la decisión que corresponda, la decisión más adecuada que corresponda en función de los argumentos que han presentado. Esperamos que en el transcurso de la siguiente semana ya tengamos la evaluación que va a hacer el Ministerio de Energía y Minas del sustento que se ha presentado y podamos retornar nuevamente con el análisis técnico, jurídico, encontrando una solución integral al problema. Así que esto ha sido una valiosa oportunidad de escucharnos, de escuchar los planteamientos, los sentimientos, las posiciones y en función de ellos hacer el esfuerzo de encontrar una solución que tiene que estar enmarcado en la ley y que en función de los procedimientos que ya se han iniciado esperamos tener definiciones la próxima semana. Así que consideramos que ha sido positivo, ha sido una reunión muy adecuada del respeto de todo lo que hemos estado presentes y esperemos, como hemos dicho, que mientras que se revisa la información que ha presentado el gobierno regional tratemos de calmar los ánimos, de serenar la situación. Hemos dicho que nosotros, el personal policial que está presente para garantizar el tránsito de la Panamericana Sur, no tendríamos ningún problema en retirarlo para calmar los ánimos de todos, que vuelva la tranquilidad, mientras que el Ministerio está haciendo la evaluación de la documentación que se ha presentado. ¿La documentación es en torno al estudio de impacto ambiental o a qué puntos referentes del proyecto Tiamaría? No, está en función del proceso de revisión que se ha presentado a la licencia y que ya está en trámite en el Ministerio de Energía y Mía. ¿Cuánto tiempo va a demorar esa revisión? Hemos visto que a pesar que los plazos para revisar son más extendidos, dada la importancia del tema, estamos haciendo el esfuerzo de que se pronuncie y tener una respuesta en el transcurso de las próximas semanas. Señor Presidente, ¿por qué no baja usted al Valle de Tambo? ¿Por qué no baja usted al Valle de Tambo? Se pregunta a los pobladores. Hay la voluntad. ¿Y la población quiere la cancelación del proyecto Tiamaría? Hay la voluntad ¿Cuándo va a bajar, señor Presidente? Pero queremos ver y tener la solución en función del análisis que se va a hacer. Estamos coordinando para encontrar la alternativa que en función del respeto de la ley permite encontrar una solución y crear problemas. ¿Y el paro se mantiene el presidente o no ha permitido que... No, obviamente las autoridades no pueden tomar una decisión al respecto porque esa es una decisión de la propia población. Pero la exhortación es de que dado que este está en un proceso de análisis de la información del pedido técnico y legal que se ha hecho lo que creemos todos que lo recomendable es que se busque la armonía para evitar cualquier tipo de enfrentamiento en este proceso en el cual el ministerio... Sí, eso lo vamos a evaluar y vamos a tomar la decisión en función de lo que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Palabras del gobernador de Arequipa, el Mercasex. Nos hemos reunido con los gobernadores y después con los alcaldes del Valle de Tamo y de la provincia de Islay. Uno de los... de la conversación con los gobernadores ya se ha tendido generar una nueva ley de minería como usted ha indicado. Porque esa ley de minería de 1993 está caducada tal como indican los gobernadores. Entonces se inicia, presidente conjuntamente con el Ejecutivo una nueva ley de la minería. Eso es uno de los acuerdos que hemos llegado. Es más, nosotros como Mancomunidad del Sur el 14 de agosto estamos presentando el primer borrador el cual tiene que ser socializado tiene que ser discutido con sus ministerios. Exijo desde Arequipa una nueva ley de minería. Ese es un primer punto. Porque coincidentemente en pueblos como Apurima, Cajamarca hay varios conflictos. Tengo entendido porque existe una mala ley de minería que está caducada que le da más importancia a las mineras y no a la población. Y justamente en nuestros pueblos hay pobreza. Por eso se va a iniciar para la creación de una nueva ley de la minería y esperemos que el Congreso lo pueda aprobar. Segundo hemos conversado con el alcalde y el presidente largamente. Los alcaldes ya han dado a conocer su punto de vista y ya han exigido por unanimidad y el cual también yo también me auno a ellos la anulación de la licencia de construcción. El presidente ha indicado que no puede tomar esa decisión inmediata. Me ha indicado personalmente el presidente que en una semana y que en una semana va a ir al Valle de Tambo. Es lo que usted te ha indicado. Entonces nosotros como gobierno regional ya hemos presentado ya el recurso de revisión. Esperemos que los ministerios o sus técnicos lo evalúen. Lo único que queremos en Arequipa en el Valle de Tambo es paz, vivir en armonía. Y lo esperamos la próxima semana señor presidente ojalá venga con la solución del caso y podamos llegar a un buen puerto. Perfecto. ¿Se levanta la vuelta el gobernador? Nosotros no manejamos la vuelta. Nosotros no manejamos la vuelta. No sabemos. No sabemos. No, esperemos que con el ánimo de búsqueda de solución que todos tenemos y lo hemos expresado esperemos que haya un momento y un tiempo de armonía de calma para precisamente en ese tiempo facilitar las condiciones adecuadas para que pueda tramitarse el recurso de revisión. Entonces es lo que vamos a ver. Entonces es lo que vamos a hacer. Y en el tema los gobernadores en su participación han tenido el planteamiento de manifestar que se necesita actualizar la ley de minería. Y obviamente ellos van a tramitar un proyecto de ley. Nosotros también creemos que en algunos aspectos esta ley de minería ya está desfasada. Y entonces vamos a hacer el esfuerzo también de revisar el trabajo que hagan ellos para verlo. Pero finalmente es un tema que corresponde al Congreso. Muchas gracias. Fueron las declaraciones del presidente Martín Vizcarra tras la reunión con los gobernadores de la macro región del sur. Se ha anunciado una revisión por parte de las autoridades de Arequipa al proyecto a la licencia de construcción del proyecto Tía María y el anuncio además de conversaciones tras esta reunión. Esa es la información de Arequipa. Regresamos con ustedes. Gracias, Franco. Mesa con el despacho desde Arequipa en vivo declaraciones del presidente del gobernador Cáceres Guica. Gracias por estar con nosotros. Sigan ustedes en la programación de TV Perú. Sigan con Lucho Trizano en modo Panamericanos y el gol de Paolo Guerrero. Buenas noches.